Taller de Creatividad 7. Proyecto 1. Víctor Basarelli. Nacido en 1906. Muere en 1997. Nació en la ciudad húngara de Peix el 9 de abril de 1906. Su talento artístico, ya mostrado en la infancia, queda probado desde las primeras obras. Una vez finalizada la formación escolar en 1925, aspiró a estudiar medicina en Budapest, pero pronto lo abandonó para seguir estudios de arte, donde demostró poseer un excelente talento para el dibujo, sorprendentemente ilusionista, que le aseguró su existencia. En 1930 se trasladó a París, donde comenzó a diseñar carteles para agencias de publicidad, con los que obtuvo rápidos éxitos. De momento, se mantuvo alejado del mundo artístico parisino, que estaba dominado en aquel entonces por los surrealistas, mientras que lo suyo, que era la abstracción geométrica, apenas era conocido. En 1944 se inauguró la galería Denis René, con una amplia exposición de sus dibujos, estudios gráficos y trabajos publicitarios. El artista participó también en la constitución de la galería, en la que se celebrarían prácticamente todas las exposiciones de los distintos períodos de su obra. A partir de 1947 encontró su propio lenguaje geométrico abstracto, con el que los objetos naturales se convierten en signos que sustituyen a las figuras. Pensaba que la geometría era capaz de representar las leyes de todo el universo, y que por tanto, las estructuras artísticas y las leyes cósmicas se corresponden recíprocamente. Para los años 50 fue importante para el artista comprender que podía expresar en la superficie el movimiento y el tiempo. En los cuadros cinéticos, esto es, pertenecientes al movimiento, aparece por primera vez la idea de participación del observador. Para ser percibidos, los trabajos exigían un movimiento real del observador ante la obra, que en cada momento hacía surgir un cuadro distinto. Aquí ya no hay posibilidad de interpretar figurativamente lo visto. El tema de las obras es el fenómeno visual. El ojo, seducido por ofertas visuales siempre nuevas, funciona en forma de reflejos y no está en condiciones de estabilizar un cuadro de manera duradera. Esta percepción, realmente dolorosa, es a lo que se refiere Basarelli cuando habla de los choques emocionales que se siguen ininterrumpidamente unos a otros. En 1955, Basarelli organizó en la galería Denis René una exposición colectiva con el título Le Movement, en la que participaron distintos artistas compartiendo el tema movimiento. Alexander Calder presentó móviles que mostraban el movimiento mecánico, y Basarelli participó con dos obras cinéticas profundas, cuyo momento de movimiento se basaba en fenómenos puramente ópticos, por un lado en el efecto de la luz o bien del contraste entre el blanco y el negro, por otro en el movimiento del observador ante el cuadro, es decir, la modificación de su punto de vista. Le Movement cimentó la fama de Basarelli como uno de los precursores más importantes del op-art. Esta abreviatura, fácil de retener, derivada de optical art o arte óptico, apareció por primera vez a mediados de los años 60 en la crítica de arte para marcar un contrapunto con el pop art. En el caso del arte óptico, en contraposición al pop art, se trata de una teoría del arte con una tradición de más de medio siglo que se podía caracterizar como reto creciente al ojo. Los artistas del op-art tienen en común el uso de determinados fenómenos ópticos que engañan y burlan permanentemente a nuestro ojo. modelos redundantes, desviación de líneas, efectos de contrastes, imágenes persistentes, figuras con cambio de dirección, es decir, la intercambiabilidad del fondo y la forma, del espacio y la superficie. Además, la carencia de un punto de reposo y frecuentemente un formato extremadamente grande que arrastran al observador a su interior. El estímulo que a la larga se torna insoportable se produce por la repetición y el estrechamiento parcial de estructuras paralelas. Resulta imposible estabilizar la percepción. La agresividad del cuadro se mantiene cada vez que se le observa. Debido a esta excesiva carga, el ojo se torna, por así decir, consciente del fenómeno visual. La visión se convierte en el tema en sí. Aquí un cuadro no abre la vista hacia un mundo distinto, comprensible al mirar y descifrar el cuadro. No hace referencia a nada más que a sí mismo, o bien al estímulo perceptivo, al que el observador se somete ininterrumpidamente. La realidad del cuadro surge en el ojo del observador. Se trata de un arte que no puede prescindir de la colaboración activa del observador. En lugar de distancia, exige participación. En lugar de contemplación, acción. Basarelli fue uno de los artistas de mayor éxito y renombre de la posguerra. Con sus obras, representó el espíritu de los tiempos como muy pocos otros artistas. La década de los 60 y los primeros años de la década del 70, cuando la popularidad de Basarelli alcanzó su nivel máximo, se caracterizaron por un optimismo por el progreso. No sólo en relación con el desarrollo tecnológico, sino también por la esperanza puesta en conseguir cambios sociales. La idea de un arte democratizado, reproducible tantas veces como se quisiera, que estuviera en condiciones de destruir el aura de la obra única y con ella el pensamiento elitista de la posesión, dio alas a la producción de obras de arte. Basarelli creía que el arte tenía como función cambiar la sociedad, que el artista es titular del progreso. Su programa estético tenía como objetivo integrar el arte en la vida diaria y hacer de él un elemento vital al alcance de todos. Estaba convencido de que era posible llevar a las personas a conseguir la armonía con el arte y el mundo, aludiendo directamente a su capacidad de sentimiento. De modo consecuente, apostaba casi exclusivamente por el efecto óptico, por la capacidad espontánea del observador de experimentar una obra de arte. Con sus trabajos, que desafían la vista y con frecuencia la superan, Basarelli contribuyó de un modo definitivo a desarrollar una corriente artística basada puramente en los efectos ópticos, que más tarde se llamaría op-art. En busca de un lenguaje universal, desarrolló la unidad plástica, un módulo básico rigurosamente geométrico formado por el color y la forma, que de modo similar a las letras del alfabeto, permitía combinaciones prácticamente ilimitadas. En un segundo y consecuente paso, hizo fabricar incluso una especie de kit de montaje a partir de las unidades plásticas que entregó al público en 1969. El observador se convierte así en creador de arte. Puede ensayar las posibilidades del alfabeto de colores y formas elaborado por Basarelli. Algunos de los cuadros los tituló con nombres de constelaciones, Eridano, Cassiopeia, Betelguese, o de términos húngaros que comprenden conceptos científicos y cósmicos como feni o luz, ter, espacio, boligó, planeta, arni, sombra o agnal, crepúsculo. Todos ellos calculados con tal sobriedad que proporcionan una dimensión universal de enigmática poesía. Hoy en día, en la era denominada digital, la obra de Basarelli cobra nueva actualidad, ya que la idea de componer libremente un cuadro partiendo de unidades equiparables y de poder modificarlo y reproducirlo cuantas veces se desee, se ha vuelto realidad con los medios electrónicos. El logro definitivo de la tecnología informática, la reducción de toda información a un sistema básico binario, de 0 y 1, encuentra un equivalente estético en la concepción plástica de Basarelli. Varias veces habló de la posibilidad de la cibernética para crear obras de arte, sin embargo, consideraba a la computadora sólo como una posibilidad inestimable para reducir el trabajo. Siempre siguió siendo pintor, posiblemente por ser consciente de que, en definitiva, es la obra de arte original la que ejerce un efecto sobre el observador. A pesar del cienticismo de su arte, y a pesar de que sus trabajos causaron la impresión de haber sido realizados con un frío cálculo, en las obras de Basarelli aparece siempre una poesía que manifiesta que el arte nunca podrá ser completamente racional, ya que asumió la tarea de dar forma poética a los secretos de la ciencia moderna. Su obra es, en gran parte, testimonio de su tiempo. Traza una imagen metafórica de la cosmovisión, con todos los cambios fundamentales del siglo XX. A principios de los años 70, en la cúspide de la fama, Víctor Basarelli tuvo la oportunidad de realizar de modo ejemplar sus ideas, en una integración de las artes, y al mismo tiempo, de fundar un centro de investigación en el que se trabajara activamente en la transformación y el embellecimiento de todo nuestro entorno artificial. El ayuntamiento de Aix-en-Provence puso a disposición del artista un terreno para llevar a cabo su propia fundación. Basarelli estaba entusiasmado, no sólo por su situación muy bien comunicada, sino también porque ahí había vivido Paul Chezanne, de quien era un ferviente admirador. La fundación tenía como objetivo satisfacer a largo plazo y mediante la armonización del medio ambiente, una de las principales necesidades de la humanidad, ese placer para la vista prácticamente aniquilada por el deterioro de la naturaleza. Víctor Basarelli, el incansable optimista que había creído firmemente en el progreso en el arte y en la sociedad, proporcionó con su amplia obra un buen ejemplo de cómo pueden armonizar el arte y la vida. En 1987 fue inaugurado el Museo Basarelli en el Palacio Sicci de Budapest y el 14 de marzo de 1997 muere en París. Gracias. 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 Gracias.